Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, hoy vamos a ver los mejores accesorios para mira y para chacal Mis españoles, grande mis españoles Vector, cañón ampliado, un puñuelo vertical y láser Por cierto, si le pongo en este caso, ahí está, Vector, el cañón ampliado Y no por ejemplo el reductor de fogonazo o el compensador, vale Bueno, más bien el reductor de fogonazo Es por el hecho de que tengo miras cortas, vale A diferencia de Goyo, si tengo miras largas, el arma parece que se va más Porque estoy viendo más lejano y por tanto ahí no le pongo un cañón ampliado Vale, pero aquí se lo pongo porque metemos un poquito más de daño extra Total, necesitamos también ese daño extra a la hora de salir por la mira en esta habilidad Perdón, con esta, eh, nuestra habilidad, pero bueno Escopeta, ya sabéis que sin mira, mira de hierro, láser Que no os gusta porque no se ve un culo, pues le pones una mira Ya está, no lloren Pistola, sin cero y láser Y escopeta, sin mira de hierro y láser siempre Por supuesto, C4 con mira, vale, no hay discusión ahí Yacal, tenemos aquí a mi panita con la C7 Tenemos el reductor de fogonazo, la puntura vertical y láser La PW, no hay mucha diferencia Cañón ampliado, puñuelo vertical y láser Mira larga porque para soltar los atacantes, vale Para tener mira larga y escopeta exactamente igual Vale, que no nos gusta con esta, ay caramelo, es que yo no veo un culo con esa mira Le ponemos la mira, no pasa nada Vale, yo estoy dando los mejores consejos para que tenga los mejores accesorios Para que el arma se vaya lo menos posible, vale Eso también implica que aunque no se vaya mucho, no puedas ver demasiado, vale Por eso siempre lo digo, vale Si no sois de tener las escopetas sin miras porque no veis nada Le ponéis una mira y ya está, vale Pistolas, silenciador y láser Y aquí la escopeta como la otra, vale Con mira hierro y láser En este caso no, aquí creo que no hace falta meterle una mira Pero si no os gusta pues la ponéis, vale Le ponéis una mira Y por último dispositivos, una claim, vale Mi gente, sin mucho más que decir Like arriba y suscríbanse para más vídeos como estos Adiós, bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale, que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!